¡Qué nerviosos! ¡Qué nerviosos! Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal, espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo uno de los vídeos más importantes, que no sé ni por dónde empezar, pero tenía muchísimas ganas de que llegara ese día de compartir esto con todos ustedes, pero estoy demasiado feliz, demasiado emocionada y muy muy nerviosa, creo que lo que más. Así que nada, como habrán visto en el título, el día de hoy les vengo a contar mi gran proyecto, en el que llevo ya trabajando hace un tiempo pero no les había comentado nada. Siempre he tenido esa idea y estas ganas en mi mente, pero siempre me ponía mil excusas y aunque tenía la ilusión, nunca daba el paso de hacerlo. Y bueno, pues siempre he tenido esas ganas de arriesgarme, de intentarlo, no sé cómo va a salir, pero estoy muy feliz de haber dado este paso. Obviamente siempre que uno va a dar un paso importante, vienen muchísimos miedos, muchísimas preguntas. Yo he intentado hacer todo de la mejor manera posible. Y antes de empezar quería darles las gracias porque esto es gracias a ustedes. Si no hubiera habido este feedback tan positivo y tan especial, yo creo que no me hubiera arriesgado a dar este paso. Espero que os encante y que me sintáis siempre muy cerca como nos sentimos aquí en YouTube. Y también quería dar las gracias a mi madre por apoyarme y ayudarme en este proyecto, a mi novio por aguantarme, a mi amiga Anouk, que yo soy de muy pocas amigas, pero las que tengo, de verdad, gracias, 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 Anouk por siempre estar ahí, por siempre escucharme. Cuando uno tiene un sueño y ve que va a afrontarlo, que va a hacerlo, es que soy aún más intensa de como soy normalmente. Y mira que soy intensa. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que están detrás apoyándome día tras día. Me hacéis muy, muy feliz y os quiero con un montón. Ahora sí que sí, no me voy a rayar más y mi proyecto sería, por favor, por favor, por favor, sería mi tienda online. Madre mía, no me lo creo ni yo, suena como muy, muy grande, pero sí, es mi tienda online. Tiene nombre y se llama Luzmil. El nombre ha sido otra cosa a lo que le he dado muchísimas vueltas, porque yo quería que fuera cortito, que fuera bonito, que tuviera un significado importante para mí. Y no sé, como que intenté darle muchísimas vueltas, pero ningún nombre como que me llegaba a encajar. Y entonces, pues, una de las peores cosas que he vivido durante este año ha sido la pérdida de mi abuela. Ya eso lo he hablado por aquí en algún blog. Ha sido lo peor, lo peor que me ha pasado hasta ahora. Y encima, en la situación en la que fue, en el momento en el que estábamos, que no pude ir a verla, no me pude despedir, no. Bueno, ya los que me conocen sabrán lo difícil que fue ese momento para mí. Nada, pues, mi abuela me crió, para mí ha sido como mi madre. Y siempre me decía que yo era su luz, su luz, su luz, su luz. Y a veces me decía, mi lucero, te quiero, mi lucero, mi lucero, o mi luz. No sé, siempre era o luz o lucero. Entonces, después de darle mil vueltas a la cabeza, pues, uní luz con mi nombre, Mil. Y me pareció que como que pegaba, luz mil, empezaba por L, terminaba en L, era cortito, significaba muchísimo para mí. También tenía una parte de mi nombre. No sé, como que por fin encontré un nombre que me encajó. No sé, parecen tonterías, pero son súper importantes. También yo siempre había visualizado un concepto de mujer luchadora que arrasara a donde quiera que fuera y capaz de hacer todo lo que se proponga. Ya les había hecho algún spoiler por Instagram, pero donde quería explicar todo, todo, todo de este proyecto tenía que ser aquí en mi canal de YouTube. Por eso decidí esperarme hacia el día de hoy para hacer la tienda pública. Obviamente, en la descripción de este vídeo os dejaré la página web, el Instagram, para que vayáis a cotillear, a mirar, a ver todo, porque me hace muchísima ilusión. Vayáis a ver todo. Me dejen en los comentarios si les gusta, qué les parece. Por ahora arrancamos con una colección muy navideña, con mucho brilli brilli, porque me encanta a mí un brilli brilli. Así que nada, gente, que estoy súper feliz, súper emocionada. Espero que me acompañen en esa nueva aventura. Y que no tengo palabras porque me parece un sueño que siempre estaba en mi mente y lo veía como muy lejano. Pero siempre lo imaginé, siempre dije yo quiero tener una tienda online y tenía en mi mente como diseños y ideas que sigo teniendo, que las iré aplicando de ahora en adelante, pero bueno, eso. Y nada, gente, que solo os puedo decir que todos los que estéis por aquí y que tengan una ilusión, sea lo más mínimo, da igual, da igual, da igual, lo que sea, por favor, cambiar el chip y decir voy a hacerlo. Si sale mal, pues no pasa nada porque me quedo satisfecha de haberlo dado todo y de haberlo intentado y de haberme arriesgado. Así que espero que les guste mucho y que me acompañen en esta nueva aventura. Ya os iré enseñando cositas por aquí por el canal. Además, este es un vídeo muy importante porque es donde os cuento todo, todo, todo. Y también es el último vídeo antes de los Vlogmas. No me lo puedo creer, también se viene una temporada muy, muy intensa porque yo nunca he grabado Vlogmas. No sé si voy a ser capaz y espero que todo salga bien. Yo voy a poner de mi parte para que así sea. También os enseñaré cómo preparo los envíos, que eso es otra cosa a la que parece una tontería, pero yo le doy muchísima importancia porque por lo que me comí muchísimo de la cabeza fue por un packaging que cuando ustedes reciban el pedido sea como algo muy familiar, que es algo que viene de mí, que tenemos una relación que no es un pedido que te pides en cualquier página sin más. Entonces intenté currármelo un poquito también. Que nada, ya irán viendo cómo preparo todo por los Vlogmas. No me voy a enrollar más porque creo que me he puesto muy intensa en este vídeo. Os leo en los comentarios, como siempre. Mil, mil gracias por estar aquí un día más. Los quiero un montón. Y nada, que estoy súper, súper feliz. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que será ya Vlogmas. Chao. Chau. Chau.